Hola, bienvenidos a Joby of Fury, mi nombre es Josely y el día de hoy te traigo este face painting de pop art en cómic. Te invito también a que te suscribas y desclique en la campanita para que recibas todos nuestros videos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.